la continuación de la tele realidad y conversando con la extraordinaria ilustre conspicua como quiera usted llamarle es una estrella ella conversa con nosotros alice ortega señor iván ruiz esperen muy pronto ya estamos planificando ya no lo sabe ojalá no se entere su esposo fernando y yo un énfasis especial con una hora completa y no tantos anuncios yo quiero propósito alicia una de las cosas que me mostró que chévere el orgulloso que se siente fernando de alicia me y yo sé que es recíproco como alicia también admira tanto a su compañero esto en el bici el canal norteamericano de aquella investigación que ella hizo y que produjo o sea hizo provocó que se produjera una produjera una ley importante para esa comunidad yo quiero rokin brevemente que que tú nos haga ese perfil aquí tenemos saludando alicia es un honor para nosotros aquí aquí tenemos un extracto de lo que tú decías ahorita de cómo era esa intervención de alicia ortega en la televisión enteramente anglosajona vamos a ver este pedacito just stays away from launching into the future of television news in south florida over the past 51 years we've made a lot of changes not just in south florida but right here in our own downtown miami studios you've seen what our future said over the past 51 years 554 the time we are just days away from launching into the future of television news in south florida over the past 50 un tanto sureño verdad alicia tuve que trabajar mucho en eso porque nadie se da cuenta en el sur de la florida los hispanos tienen un acento cuando me fui a la universidad fue la primera vez que me dijeron tú tienes un acento y yo yo trabajarlo y lo decía diferente cuando llegué de trabajar siete años en español a inglés yo quería pronunciar todos los nombres sánchez y pérez y me daba cuenta que tenía que decir sánchez pérez hernández o sea que tenía que para que la comunidad anglosajona me entendiera y eso me costó un poco de trabajo pero pero lo logré porque es muy orgullosa de poder hacer esa transición me imagino que tuvo que hacer el cambio de monday de monday a monday en ese lo de la ley si en ese en ese quizá esa intervención en esa televisión norteamericana alicia hizo un reportaje con lo que tenía que ver con la discriminación o rey el asunto racial ese reportaje si la fecha no encontró varios meses de investigación también me explicaba si la fecha no es errónea estamos hablando 96 97 pues este reportaje llega al congreso de la florida y es el pie para que esa ley tenga que ser modificada en favor de las comunidades sobre todo latinas gran en el sur de la florida creo que ese fue el espectro no alicia es y bueno para los latinos y también para los afroamericanos porque realmente era discriminatorio sea cuando no iba a dar un cheque allá se estila se estilaba en esa época hace 20 años que no podía dar un cheque en una tienda pero qué pasaba que le le preguntaba a uno su raza y entonces escribían si era hispano o si era negro y entonces pero no lo hacían para todo el mundo o sea y ahí estaba la clave nos dimos cuentas con cámara encubierta que lo hacían para los hispanos o que lo hacían para los negros pero no para los blancos y después nos dimos cuenta que la tienda tenía una política discriminatoria y ese fue fueron cuatro meses también llegó a nosotros por una denuncia fue precisamente una doctora haitiana que fue a la tienda y le preguntan porque ella era clarita o sea india pero pero clara y entonces pelirroja con ojos azules y entonces le preguntaron qué raza es usted o que como que si era blanca o si era negra y ella pidió llamar al al gerente que porque le estaban preguntando y de esa denuncia es que sale toda esta investigación que la presentaron precisamente en el congreso de la florida como bien dijiste y cambiaron la ley para que no se pudiera identificar a una persona por su color de piel o por su origen y eso lo lleva a uno de satisfacción y ahí obtuvo un emmy si odio interrumpirte alicia pero es que habiendo tú dicho esto creo que es la persona más idónea para hacerle la siguiente pregunta en suelo americano en dominicano ahora mismo a ver cómo compara usted por esta experiencia que tuvo sobre todo una experiencia que llegó a modificar una ley en un congreso norteamericano cómo usted compara la situación allá en el 96 con lo que ocurre ahora con esta polarización entre las razas en los eeuu mira no hay duda que se ha avanzado en eeuu pero sigue habiendo racismo eso eso no se puede negar y lo estamos viendo lo mismo que ustedes están viendo ahora en sus pantallas en donde matan a un afroamericano eso lo cubríamos hace 25 años me acuerdo motines en el sur de la florida que tuvimos que cubrir cuando estaba en univisión porque un policía mataba a un afroamericano la diferencia es que ahora queda captado en cámara y en ese momento no porque no había celulares y mucho menos con cámara entonces qué ha cambiado que ahora se sabe exactamente qué pasó y no se sabe solamente la versión de un testigo o la versión de la policía pero sigue existiendo ese esa discriminación ese racismo a pesar de los avances pero o sea no hay duda no hay duda y lo vemos porque no hay razón por la cual a alguien que lo paren que inmediatamente que tenga que que haber un anterior la cf como la ruido o sea no la hay sea pero pero en la mente todavía sigue habiendo esa percepción a una persona de color posible delincuente y eso es así es lamentable es lamentable que todavía estemos viviendo esa situación en un país tan desarrollado y con tantas oportunidades bien grimer antes de mostrarte unas imágenes que tenemos y un texto que andri escribió si ante todo agradecer a una mujer como alicia ortega que hace el balance institucional de la democracia en nuestro país porque su presencia y su actuación a través de la divulgación de situaciones de nuestro país a través de los medios de comunicación pues fortalece el sentido de la democracia el balance de poder dos pregunten uno rapidito doña alicia una es si alguna vez un reportaje de su investigación que por alguna razón a último minuto lo tuvo que archivar y no sacarlo nunca y dos y dos si tuviera que hacer una entrevista ahora y le dan la opción a uno o al otro nunca los dos a quien preferiría entrevistar al presidente de donald trump oa miguel díaz canel presidente de cuba muy bien definitivamente el presidente trump porque bueno el cuestionario ahí sí me tendría que emplear muy a fondo muy a fondo realmente nunca he hecho para responder tu primera pregunta nunca he hecho una investigación que he tenido que frenar jamás 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 he sido muy afortunada fíjense en ese de y les voy a contar esto en ese de de la discriminación o sea que cambió la ley esa tienda ya existía en el condado de brown que es al norte de mañana pero no había entrado en miami-dade y justo cuando se iba a presentar entraba en miami-dade y representaba muchísimo dinero en publicidad que iban a colocar en el canal me llamó el gerente general don brown que trabajaba en el bici primero después en el bici local después nuevamente luego se fue a la cadena y me dijo alicia esto representa mucho dinero para el canal estás segura de la información que vamos a publicar le dije 100% aquí no no hay duda ninguna luz verde tiene darle luz verde y eso representó miles de dólares en pérdidas para el bici pero confía en mi trabajo y eso decirlo en un canal americano es ese es difícil nunca me habían hecho ese tipo de preguntas con las investigaciones que había hecho pero ésta iba a afectar económicamente al canal y aquí ustedes saben que he hecho investigaciones muy difíciles y nunca el propietario de un canal ha puesto ninguna objeción todo lo contrario lo único que me han dicho es no aguantamos más la presión se ha filtrado saca el trabajo sácalo ya porque no aguantamos más la presión pero nunca se ha objetado un trabajo eso es así puedo dar testimonio también en el caso nuestro alicia porque detrás de una imagen tal vez fuerte por valiente por aguerrida ustedes creen que no hay un ser humano sensible un ser humano que siente que en algunos momentos llora que le duelen las cosas que ama o sea hay un ser humano y yo quiero ver como andry santana nuestra guionista retrata ese ser humano y esa profesional que es nuestra alicia ortega una mujer que inspira por su honestidad defensora de los más altos valores de ascendencia cubana colombiana pero de corazón dominicano nació en dallas texas y vivió en miami desde niña una mezcla cultural que le otorgaría una visión diferente segura comprometida con la verdad capaz de entregar el 500% a su trabajo ha perseguido la impunidad y la corrupción en su carrera periodística sin importar las amenazas o el látigo del poder sus trabajos de investigación han cambiado desde una ley en eeuu puesto bajo el ojo público a funcionarios dominicanos destapando los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país oponiendo a un dictador haitiano en jaque periodista investigadora productora licenciada en telecomunicaciones con una especialidad en noticias y política internacional trabajó para importantes cadenas internacionales como nbc y univision miami fiel creyente en dios y devota de la fe católica los domingos nunca falta ir a misa en familia hereda de su madre su vocación de servicio y el ejemplo de humildad y de su padre la honestidad fortaleza y fe junto a su esposo fernando jasbún componen un dúo dinámico con una química que les ha permitido celebrar éxito trabajo y amor su hija dominic muy esperada durante años llenó su vida de luz y felicidad su hija jéssica aunque no del vientre están irremediablemente enlazadas en sus corazones aún recuerda ese momento cuando sostenía su mano en la llegada de su primera nieta entre miradas y lágrimas su comida favorita es el arroz huevo frito y plátanos maduros de corazón azul como buena liceísta le gustan los libros románticos escribe poesías alguna vez soñó con ser cantante y es la reina del karaoke sus mejores momentos los pasa junto a sus nietas donde descubre las más gloriosas sonrisas multipremiada en los más prestigiosos escenarios por su trabajo y trayectoria siendo merecedora entre ellos de seis premios emis y aunque quedó pendiente la entrevista con balaguer o la travesía en yola puerto rico sabemos que siempre en carpeta tendrá una nueva historia que iniciar vicepresidenta ejecutiva e imagen de la propuesta informativa del grupo s&n productor y presentadora del informe la mujer que cambió la historia de la investigación periodística en el país alicia ortega ella está con nosotros maravillosa inmensa alicia gracias gracias iván muy muy bella esa esa reseña pero si soy muy emotiva lloro con mucha frecuencia cuando doy una charla lloro constantemente durante la pandemia y llorado muchísimo cuando me llamaban personas desesperadas en busca de una de una prueba mi hija era testigo llorábamos juntas son muy llorona pero yo creo que eso es la parte sensible del ser humano y creo que si perdemos esa sensibilidad perdemos esa humanidad por la noticia mira los periodistas algunas veces se desensibilizan por todo el crimen por la muerte por la destrucción pero cuando nos desensibilizamos entonces perdemos ese contacto con el televidente y por eso me encanta lo que ustedes hacen porque ustedes están muy en contacto con la realidad del pueblo y entonces para mí es importante yo le digo a los periodistas allá en en ese llene humanicen me las historias no sólo díganme que hay apagones díganme cómo le afecta a juanita pérez ese apagón pues juanita pérez todos los días pierde lo que compra en ese colmado con mucho sacrificio entonces todo el mundo tiene una juanita pérez en su casa todo el mundo tiene una abuelita o un vecino que ha padecido de un crimen que ha sido víctima de asalto entonces hay que humanizar la noticia y entonces ese es mi compromiso con la población no sólo sentarme cada noche y me gusta decir que yo me siento y que y que les relato lo que ha pasado durante el día no necesito estar en contacto con la población necesito que se sientan que que yo también siento lo que ellos sienten aún viviendo en condiciones diferentes bueno excelente cantar antes de irse porque si es la reina del karaoke no no ella va a cantar a debería cantar me acaba de llamar fernando jabón que nos podemos quedar media hora más el noticiario no va que si alicia no canta el noticiario no va o sea que jessica te puedes sentar de nuevo tranquila ella ella acaba de ver que ahí sí que no te voy a complacer porque ya mis días de cantante mira eso lo dejé atrás pude grabar que era uno de mis sueños hay un medio por hito con josé antonio pero a lo alborito pero no 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 puedo ya ni me acuerdo mira eso eso no lo vuelvo a hacer un día también en las promociones lo hizo también en la promoción de la vida si ella pone a cantar mucha gente la canción que escribió vitico me parece de navidad de usted pero pero claro se llene antes de irnos no de verdad me acaba de llamar fernando jabón que no podemos quedar 20 minutos más no es cierto no es cierto no es cierto hoy vamos a ver esta despedida escucha nadie sabe el día siguiente lo que hará lo prefiero compartido pero bien antes que vaciar mi vida no es perfecto más se acerca a lo que yo simplemente con carlos alfredo fuerte aplauso para nuestra alicia ortega y gracias por acompañarnos en este show del mediodía así contigo nos vamos y también nos quedamos nos vemos mañana